Y a Marcos Llorente, un dejando el balón atrás, Marcos Llorente, la entrada y la cartulina roja, roja directa al Mudena para Marco Olibaya. Roja directa para Marco Olibaya por esa acción sobre el jugador de la Alamés que se queda atendido sobre el Césped, llaman a la consistencia américa que estaban en el otro lado del campo porque regresaban al banquillo. Y ojo con Olibaya, perdona el Mudena, ojo con Olibaya porque lo tiene que separar de la letra, se acercó al colegiado, a Monura, a Montero, incluso le puso la mano en el pecho y quiere Pedro Vigas y lo que empieza a llevarse a Marco Olibaya. Un jugador muy temperamental y a veces eso también le dio en los sobretenernos de juego e incluso en algún otro entrenamiento. Sí, pero hay que distinguir este temperamental que está muy bien y que se le crucen los cables, entrada por detrás sin posibilidad de tocar el balón roja directa, es que no hay discusión. Y de Iverson intentaba ir a poner paz, en menudo también él para ir a poner paz y rápidamente un compañero suyo, creo que es Manu García, saca a Iverson de medio, pero entra él y vaya, de verdad, o sea, no alcanza.